Audiovisual número 9 Hola, hoy nos ocuparemos de nuestra tercera y última parte de este curso de meditación natural. Nos referiremos a la meditación en movimiento, es decir, meditar caminando. A priori parece una contradicción, pero de inmediato veremos que no lo es. Antes de continuar, deberemos aclarar tres puntos. La práctica la realizarás siempre en un circuito cerrado. Puede ser una plaza pública, un recinto deportivo o cualquier otro lugar donde no sea necesario el cruce de calles o avenidas y esté exento por completo de todo tipo de peligros para el meditador. La aparente contradicción existente entre tener que relajar todos los músculos del cuerpo y la necesidad de caminar no es tal. Primero relajas tus músculos de la manera aprendida, sin visualizarlos, sino siendo consciente de la relajación de manera conjunta en todo tu cuerpo. De inmediato empiezas tu caminata. Así se activarán y energizarán todos los músculos necesarios para tal actividad. No deberás hacer más que caminar, tu cuerpo se encargará de hacer todo lo necesario de manera automática y por orden de tu mente. Que camines no significa que los músculos de tu cuerpo deban estar en tensión, aunque el nivel de relajación deba ser menor. Como ya hemos aclarado anteriormente, la práctica de la segunda y esta tercera parte del curso no hacen a la esencia del mismo. Son agregados que quizás coloquen pimienta a tu práctica, pero no son indispensables para el logro completo y absoluto de todos los beneficios que ofrece la meditación natural. Será suficiente con el inicio basado en los siete primeros audiovisuales y la continuación diaria basada en el audiovisual número siete. Será tu decisión si practicarás únicamente los principios básicos o continuarás con los dos agregados. Comencemos pues esta práctica. Te encuentras en el lugar elegido y de total seguridad para tu caminata. Te relajas como de costumbre. Te pones de pie si no estás ya parado. Antes de iniciar tu caminata, enfocas tu vista y tu cuerpo en dirección a donde deseas empezar a caminar. Esto tiene que ser relativamente sencillo debido a que aún no has comenzado a desplazarte. Traes al ejercicio la plancha o placa de vidrio que utilizaste en la meditación abierta. Te recuerdo que debes imaginar una plancha o placa de vidrio transparente y colocarla en el medio de tu visión, entre tú y la gran imagen. No necesitarás ver esta plancha, sino sólo saber que está ahí, flotando a una determinada distancia entre tú y la gran imagen. En principio, esta enorme placa de vidrio la colocamos en algún lugar cerca de la gran imagen que tenemos enfrente. Aún no hemos empezado a caminar, comienzas a desplazar la plancha lentamente hacia ti. Mientras realizas esta operación intentando mirar la plancha, puedes advertir que ves detrás la gran imagen, pero más borrosa. Esto es el resultado de haber trasladado el foco de tu visión de la imagen a la plancha de vidrio transparente. Mantienes esta situación tal cual y continúas acercando lentamente el vidrio hacia ti, con el foco puesto en él. En algún punto del traslado del vidrio, notas que la borrosa imagen detrás del mismo se empieza a desdoblar en dos. El estrabismo de tus ojos produce el efecto. De inmediato, detienes el movimiento del vidrio y lo mueves lentamente en sentido contrario. Es decir, lo alejas de ti hasta observar que el estrabismo desaparece. Este es el punto de inflexión de tu visión. En ese lugar y a esa distancia deberás mantener la plancha de vidrio. Pero no se trata de una posición totalmente permanente. Siempre y cuando la distancia de la imagen de referencia no varíe de manera muy pronunciada y rápida, la posición de la plancha lo hará en igual medida. Si, por ejemplo, durante tu caminata apareciera un pronunciado giro hacia la derecha o izquierda, cambiando drásticamente la imagen detrás por otra y la distancia hasta ella, en la misma medida deberás cambiar la posición y distancia de la plancha de vidrio en busca de un nuevo punto de inflexión que evite el estrabismo de tus ojos. Al principio parece algo complicado, pero no lo es. Luego de un poco de práctica, los ajustes se realizan casi automáticamente. La gran imagen que abarca todos los extremos de tu visión se expande frente a ti. Ahora empiezas a caminar y realizarás todo lo aprendido respecto de la meditación abierta. Pero ya sabes que algunas situaciones se te presentarán de diferente manera. Notas de inmediato la primera diferencia con aquella. La gran imagen que abarca todas las extensiones de tu visual en todos los sentidos y direcciones cambia constantemente. Ya no se trata de una imagen fija. Se ve exactamente como una película que ha sido filmada desde el interior de un vehículo y mientras viaja, enfoca el camino a través del parabrisas. Tu velocidad caminando, por supuesto, es mucho más lenta que la de un coche. El parabrisas sería del tamaño y extensión de tu imagen. Se vería como si árboles, a los costados de la misma, avanzaran hacia ti hasta desaparecer. Lo mismo ocurriría con las nubes, pájaros y aviones sobre su parte superior y el asfalto del camino como alfombra que avanza y desaparece debajo de las cubiertas de tu coche. Pero en estos momentos, tú no viajas en coche. Vas caminando, paseando por el lugar elegido para meditar mientras caminas. Pero de manera mucho más lenta, compruebas que ocurre exactamente lo mismo. Te vas acostumbrando a ver esta imagen que se mueve y cambia todo el tiempo como si todas las cosas que ves avanzaran hacia ti para finalmente esfumarse por los costados, por arriba y por abajo, continuando su viaje detrás de ti. Es el momento de intentar sentir todas las sensaciones que aparezcan en la superficie de tu piel y dentro de tu organismo. A estas sensaciones les puedes agregar los olores y los ruidos que percibas mientras caminas. Si al principio no logras ejercitar con ambas situaciones a la vez, es decir, la imagen y las sensaciones, empiezas con la imagen. Aplicas respecto de la misma todo lo nuevo visto antes. Es decir, aplicas la plancha de vidrio a la que nos referimos con anterioridad. Luego te concentras en las sensaciones hasta que aparezca una o más. Entonces, intentas agregar la concentración de la visión sobre la imagen y mantenerlas conjuntamente. Cada vez que una de dichas situaciones desaparece, vuelves a intentarlo sin interrumpir tu meditación. No así, si de pronto te asalta algún pensamiento, significará que te has desconectado por completo de la meditación. Solo deberás reiniciarla desde el principio. Esta práctica de meditar caminando te mantendrá con la mente vacía durante todo el tiempo que dicha situación dure y siendo consciente del presente exacto que te encuentras viviendo. Hemos finalizado así este corto pero intenso curso de meditación natural. Espero sepas sacar provecho del mismo y cambiar tu vida para bien, convirtiéndolo en parte inseparable de tu vida, como me ha ocurrido a mí personalmente hace ya muchos años. Felicidad y salud para todos.